bienvenidos al canal de sargento sentencia en otro canal de coches hoy en el canal un coche descartado sería el pasa fastback aquí se habla de una variante v6 2400 de 170 caballos pero que finalmente si hubiese salido a producción hubiese sido un 2800 vr6 con 174 caballos que sería lo más lógico su carrocería también hubiese sido un poco diferente a la variante que vimos en producción berlina así hubiese tenido un poquito más de maletero y una zaga lateral bastante diferente ya que este tipo de carrocería fastback la perdió con el pasa p2 y nunca llegó a comercializarse en el b3 es una lástima pero si hubiese tenido como rival el renault 21 fase 2 entre otros incluso muchos coches japoneses y hubiese contado con otras motorizaciones incluso con la tracción sincro que volván utilizaba en aquel momento es una lástima que de estos modelos no haya apenas información y que se consuelven solamente estas imágenes ofrecidas por revistas en su día dando esta estética a estos vehículos y no sé si hubiese triunfado mucho en el mercado o no pero sí que es cierto que tuvo una variante variant que lo petó en metas y que supuso un acierto por otro frontal hubiese sido el mismo que la variante berlina con un aire bastante limpio y bastante sobrio con esto ya me quiero despedir de vosotros espero que le deis un buen like que lo compartáis y que os suscribáis si no lo estáis y que seguiremos creando contenido para este canal no sé qué os parece esta versión pero me gustaría conocer los comentarios adiós